Di que voy a hacer contigo si cada vez que te miro y cada vez que te pienso Tu te das cuenta y yo lo se, di que voy a hacer contigo si tu sabes que me tienes como un niño entre tus brazos Pero se que tu me entiendes que me quieres yo lo se Si tu supieras cuanto te amo, algún día quisiera gritarlo Di que voy a hacer contigo si te pierdo moriré Solo no quiero estar, te necesito Di que voy a hacer contigo, de hasta cuando esperaré Y di que vas a hacer conmigo si te pierdo moriré Di que vas a hacer conmigo si cada vez que respiro se cuela de ti un suspiro Que huele a tu cuerpo de mujer Para que seguir callado si te levanto los libros y te escucho en cada disco Y hasta en sueños tan pequeños estas tu que vas a hacer Si tu supieras cuanto te amo, algún día quisiera gritarlo Di que voy a hacer contigo si te pierdo moriré Solo no quiero estar, no quiero estar, te necesito Di que voy a hacer contigo, de hasta cuando esperaré Y di que voy a hacer contigo, de hasta cuando esperaré Y di que vas a hacer contigo, de hasta cuando esperaré Y di que voy a hacer contigo, de hasta cuando esperaré Y di que voy a hacer contigo, de hasta cuando esperaré Y di que vas a hacer conmigo, si te pierdo moriré Y di que voy a hacer contigo, de hasta cuando esperaré Y di que vas a hacer contigo, de hasta cuando esperaré Y di que vas a hacer contigo, de hasta cuando esperaré